Hola, ¿qué tal? Esto es acomprar.info Hoy estaremos viendo este modem ADSL de la marca TP-Link El modelo es el TD8616 Este es un modem para conexión a internet Puede ser ADSL, ADSL2 o ADSL+. Este equipo no necesita de configuración Es muy utilizado en algunos países Como por ejemplo en Venezuela Se puede utilizar con el proveedor de servicios CanTV Sin ningún tipo de problema Muy bien, veamos un poco la caja Acá él indica, tiene un símbolo que dice Lightning Protection Acá indican de que tienen dos años de garantía Yo lo he comprado a través de la página de Mercadolibre.com Pero también se puede comprar a través de la página de Amazon Abajo de, en la descripción de este video Les dejo el link de este modem Es un modem muy económico Acá indican de que TP-Link da un soporte ilimitado 24 horas al día, los 7 días de la semana Acá indican su número telefónico y un correo electrónico para la parte de soporte Indican que es una llamada gratuita si te encuentras dentro de Estados Unidos Es 866-225-8139 Y el correo electrónico es support.usa.tplink.com En la parte superior únicamente tienen el logo En la parte inferior ellos tienen lo que es el número de cereal Es un producto hecho en China Y acá indican lo que trae la caja La caja trae el modem Que es un ADSL 2 Plus Modelo TD8616 Un Cable telefónico RJ11 Un cable telefónico RJ45 Un splitter Dice external splitter Es como Para hacer una Y Ok Es cuando uno conecta un cable de teléfono El saca dos Una guía de instalación rápida Un CD Y un adaptador de corriente Bien En la parte de acá Al costado Podemos ver Todas las especificaciones Del producto Nosotros en acompra.info No vendemos nada Lo único que hacemos es Recomendar productos En este caso Estamos recomendando este TP-Link Bien Especificaciones Acá indican Los estándares que trabajan Para usted saber Si este modem Le funciona Debe consultar Con su proveedor de servicios De ADSL En el caso de Venezuela Este equipo funciona Con una compañía de CanTV Para el resto de los países También existen Existe compatibilidad Siempre y cuando sea ADSL ADSL 2 O ADSL 2 Plus Bien Indica acá Las interfaces que tiene Que es un RJ11 Un RJ45 Los LEDs de Power LAN ADSL Internet Y la temperatura Y la temperatura De operación Y la humedad En cuanto al producto Fíjense que Indica que Mide 140 milímetros Por 92 Por 29 milímetros Esto viene siendo 14 centímetros Por 9.2 Por 2,9 De alto En la parte posterior De la caja Podemos observar Un poco La descripción De como iría Este equipo Este equipo Lo único que hace Es conexión A internet De nuestro proveedor De servicio Este no es Wifi Ni nada por el estilo Hay unas versiones Que son wifi Pero las versiones wifi No son compatibles Con El ADSL Este De la primera versión Con los ADSL 2 Y ADSL 2 Plus Si son compatibles Este equipo Es el que recomendamos Bien Este es Más o menos El diagrama De conexión A internet Ok Acá viene El proveedor De internet Que viene A través De un cable Telefónico Y se conecta Al A este Al modem De TD8616 Luego De este modem ¿Verdad? En el puerto Ethernet Lo conectamos A nuestro Router Inalámbrico Y desde allí Nuestros equipos Se pueden conectar Fíjense que acá Indica más o menos La descripción De los puertos Que tiene Tiene un botón Para encendido Y apagado Tiene El Jack Para conectar El adaptador De corriente Tiene un Pequeño agujero Para El reset O sea Para reiniciar El equipo Tiene un puerto LAN Y tiene un puerto ADSL Al otro lado Tenemos El resto De las especificaciones Técnicas Y los requerimientos Bien Ahora vamos a proceder Entonces A abrir esta Esta caja ¿Ok? Vamos a tratar De abrirla Con cuidado Lo que hacemos acá Con una tijera ¿Verdad? Podemos Abrirlo a un lado Este proveedor Este proveedor Es También lo Recomendamos Bastante Es una marca Bien económica Los productos Son hechos En China Con Muchos Productos Electrónicos Bien Lo abrimos Por acá Y lo podemos Socar ¿Verdad? Bien Aquí tenemos Entonces La guía Rápida De instalación Esto está En español Ok Fíjense que Todo esto Está en español Bien Tenemos en la parte Acá La guía De instalación Rápida En la parte Posterior Nos dice El contenido Del Del paquete Estamos hablando Que tiene Un modem TD86-16 Un adaptador De corriente Un CD Un CD Recursos Un cable Ethernet Un cable Telefónico Un splitter Y Esta guía Rápida De instalación Lo que ellos Llaman GRI Es guía Rápida De instalación Muy bien Vamos a ver Si es verdad Ok Tenemos Acá CD Resource CD Es como lo llaman Ellos Fíjense que Es un Mini CD En caso De que Usted no Tenga Unidad De CD En su Laptop Tendría Que comprar O una Unidad De CD O descargar Los drivers Directamente De la página De tp-link.com Ok Aquí podemos Observar De que Indica Todo Lo que Es De las Características Realmente Este resource De este resource No se requiere Instalación Es más Que todo Algo Así como Que El manual No Tenemos Una guía De instalación Rápida En este caso La tenemos En inglés Aquí dice Quick Installation Guide Y nos dice Lo mismo Que tenemos Aquí en español Lo tenemos En inglés Este Pequeño Dispositivo Es nuestro Móvil Ok Acá podemos Observar Bueno Ellos colocan Las MAC Address Y colocan Este El número De serial Fíjense Que el IP Predeterminado De este Equipo Es el 192.168.1.1 Bien Esto Pudiera Traer Un problema Ok El default Username Es admin Y la clave Es admin Aquí se los indica Esto les pudiera Traer un problema Con el El router Inalámbrico Ok El router Inalámbrico Tiene que Estar En otro Segmento De red Es decir Que su Router Inalámbrico No debe Ser 192.168.1.1 Sino La red De su Inalámbrico Tiene que ser Otra Puede ser 192.168.0.algo O 192.168.2.0 Etcétera Ok Tienen que hacer Ese cambio El adaptador De corriente De esto Es 5 voltios 1 amper Bien Vamos a sacarlo Acá un momento De la bolsa Para ver Un poco La descripción A ver Lo sacamos A la bolsa Bien Fíjense Tenemos acá Los que son Los LEDs Power LAN ADCL Internet Ok El power Lo que les va a indicar Si el dispositivo Está encendido Apagado Cuando está encendido Está siempre la luz Fija LAN Es cuando Ustedes tiene Conectado Este cable De red Ok Cuando está conectado El cable de red Y hay un dispositivo Del otro lado Y está trabajando Va a ver De que este LAN Siempre va a estar Parpadeando Lo que llaman Blinken O lo que llaman Este Titilando ADCL Viene siendo Cuando Este Hace la sincronización Del dispositivo Ok Y cuando está funcionando El internet Debería Esto También Este titilar Hay unos que lo llaman Eh 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 Como Estatus Ok Bien En la parte posterior Podemos ver El botón del power Ok Usted lo presiona Y lo enciende Y cuando lo vuelve a presionar Lo apaga Este es el conector Para el power Este es el botón De reset Ethernet Y el cable Este Telefónico Que es por donde llega Eh Su Su Conexión de ADCL Ok Muy bien Aquí tenemos Un pequeño cable telefónico Ok Este es lo que llaman RJ11 Un cable Ethernet Ok RJ45 Cuando estamos hablando De RJ45 RJ11 Es este tipo de conector Ok Este tipo De conector Es más grueso Bien Tenemos otro cable Eh Telefónico Son dos cables Telefónicos Lo que nos incluye Tenemos El adaptador De corriente Ok Podemos observar Acá Que dice Que es TP-Link Ok 5 voltios 1 amper Esto en caso De que se llegue A dañar El Este equipo Bueno Lo podemos Con esto Lo podemos Encontrar Acá Tenemos Un ADCL Splitter Ok Fíjense que acá Eh Cuando llega De la calle La conexión Del teléfono Lo conectamos Aquí Y de aquí Vamos a utilizar Los dos cables Telefónicos Que tenemos Uno va Para el teléfono Y el otro Va Para la PC Fíjense que acá Lo dice Ok Bueno No realmente La PC Estamos hablando De este modelo Ok Aquí lo dice En pequeñito Bueno No se logra Ver acá Pero Está como En blanco Marcado Dice Phone Y el otro Dice Modem Ok Perfecto Vamos a ver Que nos indica Aquí Rápidamente Esta guía De instalación En español Veamos 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 Vamos a abrirla Acá Excelente Bien Ya leímos acá La parte de De lo que incluye El paquete Acá Nos dice Bueno Cómo se conecta Básicamente El equipo Bien Esto viene Haciendo De la siguiente Forma Este splitter También es Es filtro Es para que no suene El 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 ADSL ¿No? Porque eso Eso genera un sonido Ahí Bien Conectamos Un cable de teléfono Hasta el splitter Del splitter Conectamos El cable de teléfono A nuestro teléfono Y el otro cable Donde dice Este modem Lo vamos a conectar Desde el splitter Hasta El cable De aquí De donde dice ADSL Del modem Luego Conectamos Un cable Ethernet Ok El cable Ethernet Es este Que tenemos acá Que es más grueso Lo vamos a conectar Desde el modem Hasta Nuestra computadora Si no es A nuestra computadora Entonces debe ser A Este Nuestro modem Inalámbrico Y lo conectamos La energía Eléctrica Bien Acá Dice Para la parte De conexión A internet Ya cuando Usted está conectado No debería tener Ningún problema Si antes Ha utilizado Ese equipo Para conectarse A internet Ok De todas formas Ellos indican acá De que usted inicia Ingresa en inicio Panel de control Esto es windows 7 Ok En windows 8 Es muy parecido Y en windows 10 También es muy parecido Pero Pudieran haber Algunos cambios Entonces Inicio Panel de control Hacer click En ver estado Y tareas de red Luego Dar click En configurar Una nueva conexión A la red Y luego dice Conectarse A internet Le hacen click En siguiente Luego seleccionan Banda ancha PPPO E Luego Van a Ingresar El nombre De usuario La contraseña Proposional Por su Servidor Proveedor De internet Bueno Aunque estos pasos ¿Verdad? Fíjense que después Dice Conectar Etcétera No Es Para todos Los proveedores De servicio Ok Esto Es para Algunos proveedores Hay algunos Proveedores Que para conectarse Al servicio De ADCL Necesita Usual Y contraseña En el caso Este De los usuarios En Venezuela No necesitan Configurar Esa parte Ok Esto lo pueden omitir Al conectar la PC Ya deberías tener Internet Debes esperar Como unos 5 minutos Y ya Ya tienes internet Ok Si lo conectas Todo bien Lo enciendes bien Deberías tener Internet A los 5 minutos Para La parte Este Como les dije Que el modem Tiene una IP Privada Interna Que es 1916811 Ahí tienen que Llamar a un técnico Para que Este En caso que tengan Una wifi Y la wifi Tenga ese mismo De rango IP Tienen que llamar Tienen que llamar A un técnico Para que Haga la instalación Apropiada Ahora Muy bien Y aquí Les indica Por ejemplo Si en algún momento Quieren Restablecer La configuración De fábrica Del dispositivo Le dan Al botón De reset Que hacen Si se les olvida La contraseña De ese dispositivo Aunque Esa contraseña No la van a utilizar Ok No deberían hacer Ninguna configuración Sino nada más Conectarlo Y ya Deberían Comenzar a trabajar En el caso De la parte De soporte técnico En caso de que tengan Algún problema Pueden llamar A la gente Del TP-Link Ok Y Tienen acá Un número telefónico En México Y tienen un número Telefónico En Estados Unidos Bueno no Esto no es Estados Unidos Esto es otro país Porque fíjense El código El código Es Más 86 Habría que buscar Cuál es Porque la verdad Lo desconozco Entonces Pueden llamar Al de México El de México Sería interesante Porque Es en español Pero dice Que bueno Que esta información Es solo para México Y al resto Del mundo Tienen que llamar Al Global Support Para bajar En Actualizaciones Firmware Drivers Lo que ustedes quieran De ese dispositivo En caso de que tengan problemas Pueden entrar En TP-Link .com Slash MX Slash Support Slash Download Muy bien Como les dije En la descripción De este video Les estoy dejando El link Donde pueden comprar Este dispositivo ADSL En Acomprar.info Nos puedes seguir En Twitter En Twitter Es Twitter.com Slash Acomprar.info En Facebook Es facebook.com Slash Acomprar.info Puedes seguirnos En Instagram En Instagram Es instagram.com Slash Acomprar.info Si tienes alguna pregunta Si tienes alguna pregunta Puedes ingresar A nuestra página www.acomprar.info Slash Respuestas Y allí puedes hacernos Cualquier pregunta En caso que desees comprar Un producto A través de la página De Amazon Y no te encuentras En Estados Unidos Te podemos asesorar Con ellos Ingresas En www.acomprar.info Y en la parte derecha Se encuentran Los manuales De como comprar En Amazon Desde tu país Como comprar Una gift card De Amazon Como aplicar Una gift card De Amazon En tu cuenta Y también Siempre Estamos escribiendo Productos Escribiendo En el blog Sobre Recomendaciones De productos Electrónicos Si tienes alguna duda En cuando Deseas comprar Un producto electrónico Puedes escribirnos En Acomprar.info Slash Respuestas Y Con mucho gusto Te atenderemos Bueno Hasta el próximo video Muchas gracias